Buenos días, mi saludo, en esta mañana bonita, el día llegó 28 de julio, dije que iba a llegar en paz y en paz llegó. Y si hay algo que preservar y defender es la paz, un mosquito que está por aquí. La paz, la armonía, la convivencia entre los venezolanos. Hoy tiene que ser un día para, en nombre de Dios, de la fuerza suprema de la Santísima Trinidad, en Venezuela triunfe el bien. Haciendo el bien, que es la expresión más grande del amor. Cuando preguntan qué es el amor, el amor es el lenguaje de Dios. Y hay una batalla permanente entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Los que odian y quieren venganza y quisieran violencia. Y los que amamos y queremos a Venezuela, hemos pasado todas las tempestades, el cielo está despejado y queremos seguir avanzando en armonía. Para que cada quien siga emprendiendo, trabajando, produciendo y haciendo. Por eso dije, va a haber paz. Antes hubo paz. Ni un incidente electoral. No le dieron ni una cachetada a un candidato. ¿Es así en toda América Latina? No. Ayer yo hablé con delegados internacionales y me hablaban de casos de otros países donde hay decenas de candidatos asesinados. Gracias a Dios en Venezuela tenemos un país cohesionado, en paz. Ni un incidente. Una campaña electoral libre, abierta. Donde cada quien habló, dijo. El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro Moro. Perseguido internacionalmente. Por los poderes del mundo, por Goliath. Es el único yo. El único candidato perseguido en las redes y baneado. Que fuimos rompiendo el baneo. Fue el candidato Nicolás Maduro. Pero nosotros estamos acostumbrados al lloriqueo. Nosotros estamos acostumbrados a la acción creativa. Ni un incidente. Paz antes. Paz durante hoy. Después hablaré. Mañana hablaré. Muchas cosas que le conté al país. Para que llegáramos hoy y tengamos el 100% de las mesas instaladas. El Consejo Nacional Electoral tiene el 100% de las mesas instaladas. Con todo su personal. Paz durante. Y tengan la seguridad. Que mañana a esta hora cuando estemos amaneciendo. Entre copas y amaneceres. Habrá paz en Venezuela. Esa es nuestra misión. Garantizar la paz. Yo llamo a todos a votar. De verdad que es muy rápido. Uno dirá. Pero en todas las elecciones dicen lo mismo. Pero en esta elección es más rápida todavía. Es bonita. Es bonita. Y ahí están todas las opciones. 38 partidos políticos. 10 candidaturas. Que Venezuela de seguida. Y se mete en nuestra decisión. Que decidamos en paz. De manera autónoma. Y mañana será bonito. Presidente. Buenos días. Buenos días. En las últimas horas ha existido comunicación, por ejemplo, con los otros nueve candidatos que están participando en esta contienda. Y en otro lugar, presidente, el Comando Venezuela Nuestra, durante su campaña, hizo mucho énfasis en la participación. Me gustaría saber, eso es un llamado interno, pero el llamado hacia lo externo, hacia la comunidad internacional. Gracias. Bueno. La comunicación y el diálogo tiene que ser permanente. Yo he convocado en este país casi mil veces al diálogo. Y seré el primer decreto que voy a firmar mañana. El diálogo. Yo creo en el diálogo. Ahora, el diálogo es multidimensional. Hay un diálogo prioritario para la vida de Venezuela. El económico. Priorizamos tanto que logramos salir de la tempestad y tener hoy por hoy los mejores índices económicos de muchas décadas en Venezuela y los mejores índices económicos de crecimiento en el continente. Diálogo económico. Prioridad. El diálogo social para la recuperación del estado de bienestar social. Y la superación de las heridas, producto de las 930 sanciones criminales contra la economía y el país. El diálogo cultural. He dicho. Es el diálogo para la identidad nacional. Nosotros tenemos nuestra identidad. Yo lo contaba ayer. Tenemos una historia profunda de un pueblo diverso y tiene los valores para enfrentar los peores antivalores que nos están viniendo a través de las redes sociales y que tanto afectan a la juventud, a los niños y niñas. Entonces hay que buscar nuestra inmunización. Así es como quien se vacuna. Tenemos que vacunarnos contra los antivalores oxidales que quiere destruir la familia, que promueve el ego, el individualismo y los otros vicios que tú sabes que se promueven. El diálogo cultural para el reforzamiento de los valores humanos, humanistas y nacionalistas. Y el diálogo político con los partidos políticos, con los líderes políticos y más allá de unas elecciones, con la Venezuela profunda, que piensa. La Venezuela como ustedes, pues, que piensan. Todos tienen un pensamiento político y ustedes seguro no serán miembros de un partido político y querrán participar con su propuesta. Entonces hay que crear mil mecanismos para que la voz política de un país que no se queda solo en los partidos se pueda expresar. Así que, bueno, a nivel internacional, ¿tú me preguntas? Bueno, a nivel internacional lo que pedimos es respeto a Venezuela. Venezuela tiene un árbitro, tiene un sistema electoral. No nos meteríamos en ningún sistema electoral del mundo. Cuando hubo la diatriba en Estados Unidos y Trump decía que le habían robado las elecciones y Biden dijo que las ganó, palabra santa quien la dijera ya. En Estados Unidos organizan las elecciones, las gobernaciones. No tiene un instituto nacional, un consejo nacional, un poder electoral. En Venezuela es un poder electoral. Nosotros ni nos metemos allá y que nadie se meta aquí. Presidente, la jornada de hoy comenzó muy temprano. Hemos visto una importante organización, tanto de los miembros de mesa como los integrantes de las organizaciones con fines políticos para garantizar la operatividad. ¿Qué lectura usted le da eso? Y en segundo lugar, después de esta importante jornada que nos vamos a dar todos los venezolanos y venezolanos, la más importante, diríamos, de segundo orden, pero quizá la más importante porque significa la paz política, es el respeto a los resultados. Nos gustaría también saber su opinión. Bueno, el respeto al proceso electoral es el respeto a la constitución. Venezuela es un país que tiene una constitución, instituciones, tiene leyes y todos estamos obligados a respetarla. ¿Verdad? Hay que respetar al árbitro electoral. Tú no puedes ir, por ejemplo, al Mundial de Fútbol y desconocer los dictámenes del árbitro y decir, no, solamente voy a respetar lo que yo diga. Y, no, eso no es penalti, porque lo dije yo. Pero el árbitro dice, no, las reglas dicen que eso es un penalti. No, yo digo que no, y listo, y no hay penalti aquí. No, no, no se puede. Eso sería lo que llaman en lenguaje antiguo la ley de la cera, el caos. ¿Verdad? Y nadie va a llevar a Venezuela al caos. Hay un árbitro electoral, hay una constitución. Y te respondo diciendo lo que yo le decía a la gente de la calle, en esta perenigración. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, y reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral. Y llamo a los 10 candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos, a respetar, a hacer respetar, y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial del organismo encargado de organizar las elecciones, el poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral. Gracias, presidente. Me llamo Kirill Rudenko, soy periodista de la agencia RIA Novosti de Rusia. Tengo una pregunta breve para usted este día. En caso de ser reelegido hoy, ¿cuál va a ser su objetivo principal para los seis años de la cera? Unir más al país, profundizar el diálogo económico, social, cultural y político, hacia la sociedad profunda, la sociedad que va más allá de los partidos políticos. Y construir los nuevos consensos para que el país tenga un sólido plan de futuro, un sólido proyecto de futuro. Y poder garantizar el sueño, que es un sueño compartido de Venezuela toda, que nuestro país sea una de las potencias emergentes de Sudamérica en los años que están por venir. Yo he dicho, Venezuela asombrará al mundo con la economía que estamos construyendo. Y tenemos el poder y la fuerza. Y si tenemos una economía fuerte, de la riqueza, que abastece el país con vocaciones portadoras, tenemos la capacidad de contar con los recursos para tener también una sociedad fuerte. Un sistema social de seguridad, de protección fuerte. Y para tener una democracia directa, más activa. Sobre eso hemos recogido, escuchado y asumido, acogido propuestas para ir a una democracia de consulta permanente, de participación permanente. Una democracia más de ciudadanos, de ciudadanas, de pueblos, que de partidos. Esto no quiere decir que los partidos no van a seguir teniendo un papel importante, primordial. Es una forma de organizarse políticamente en la sociedad. Pero en la sociedad total, en la época histórica que estamos viviendo, estamos viviendo una nueva época. Yo lo planteé el 15 de enero del 2022, en plena pandemia. La humanidad ha entrado en una nueva época. La época de transición hacia otra sociedad. El debate que está teniendo la humanidad es la transición hacia qué. La transición hacia el capitalismo salvaje. Hacia la vestigialidad. Hacia el poder de un grupo de cúpulas económicas, de multimillonarios que dominan al mundo. O la transición hacia una sociedad humana, más democrática, que nosotros llamamos en Venezuela el socialismo. Entonces yo planteé, hemos entrado en una nueva época de transición al socialismo. Y en esa dirección vamos a dirigir todo lo que es el esfuerzo de diálogo, entendimiento. Yo soy un hombre que aprendí al diálogo, al debate. Mi escuela es el debate. Es el diálogo, la negociación, la diplomacia. Después que lo aprendí en el movimiento popular, en el movimiento sindical, una vez el comandante Chávez me nombró canciller. Y estuve seis años y medio de canciller. Y aprendí lo que es el poder de la palabra. La palabra empeñada, la palabra dada. Soy un hombre de palabra y me he metido con un país entero a profundizar todos los mecanismos de diálogo, consenso, armonía e inclusión. Bueno, señor presidente, Soriemi González por Globovisión. Usted hablaba de que este 29 lo ve en paz. En caso de no resultar reelecto o ganador de esta contienda electoral, porque en el escenario de la democracia todas las posibilidades están allí. Y esos ciudadanos quienes eligen, ¿qué pasaría entonces el 29? ¿Y qué pasaría también en esos seis meses que quedarían para que pueda hacer toma de posesión el nuevo presidente? ¿Qué edad tienes tú? 29. 29. ¿Qué año naciste tú? 1995. Noventa y cinco. Ya yo conocí a Silvia. ¿De qué medio? Globovisión. Globovisión. Bueno, Venezuela vino de una época tortuosa, violenta. Nuestra generación vio aquí un derramamiento de sangre masivo, una masacre. Y no hubo Ea, ONU, no hubo nadie que le dijera nada. Y que defendiera a la gente de nuestra generación. Yo el 27 de febrero del 89 tenía 27 años. 27 años, recuerdo. Y sé lo que sufrió los barrios y nuestro pueblo. Venimos de una época tortuosa de violencia. Y la revolución bolivariana trajo la palabra de paz. Trajo esto que está aquí. El pacto de paz. El pacto de futuro. Y yo le he dicho a la gente algo cierto. Y es así. Y te lo digo a ti que eres joven. Nosotros somos la garantía de la paz en este país. La tranquilidad y la estabilidad. En este momento histórico. 28 de julio de 2024. Nosotros somos la garantía de paz. Pudiera decirte algo más. La única garantía de paz y tranquilidad que tiene este país. Para seguir construyendo. Y en el horizonte, más adelante. Poder ver el surgimiento de una Venezuela más democrática. Hola Presidente, ¿cómo estás? Presidente. Usted ha denunciado anteriormente que la oposición no va a reconocer los resultados. Y que se canta de una vez fraude. En ese sentido, hay dos candidatos que no firmaron el pacto que firmaron el resto de los candidatos. ¿Qué va a venir después de eso? ¿Y cuál es su mensaje también a aquellos venezolanos que no han votado por usted? A aquellos que todavía están indecisos. Y por supuesto los que... Bueno, todo el mundo va a votar. Voto, 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 voto. Se abrieron los centros electorales. Hoy, hemos tenido con esta elección que ya está en pleno desarrollo. Es la elección número 31. En 25 años, Venezuela tiene récord mundial de elecciones en el mundo. Tenemos el sistema electoral más confiable, transparente y seguro. Venezuela no es un gobernador quien organiza las elecciones. Es un poder electoral experimentado con personal profesional capacitado. Y además protegida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de manera ejemplar en el Plan República. Así que lo que queda aquí es participar, respetar al árbitro electoral. Y que nadie, absolutamente nadie, pretenda manchar este día de paz, de fiesta electoral, de participación. Que nadie pretenda mancharla ni hoy ni mañana. Y que nadie pretenda mancharla ni en Venezuela, desde Venezuela, ni desde afuera. Respeto al pueblo. Respeto a las elecciones y respeto al árbitro electoral. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas. Ya es buena hora, salir a votar y esperar en paz y con tranquilidad los resultados oficiales que emanarán del único que puede dar resultados oficiales. En ningún país los resultados oficiales los dan supuestos de simple ni encuestas. Los dan, sencillamente, los encargados de organizar el proceso electoral. Estoy seguro que todo será bien y mañana será un día bonito. Gracias a todos. Gracias. ¿Reconocería los votos en caso de no ser ganador? ¿Reconocería los votos en caso de no ser ganador? ¿Tú te llamas cómo? Bani Surbano. ¿De qué medio eres? Televen. Yo creo que no me escuchaste. Yo creo que no me escuchaste. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y reconozco al árbitro electoral, fui corredactor de esta constitución. Y la voy a defender como siempre en mi vida. Y lo que diga el árbitro electoral será reconocido. Y no solo reconocido, defendido por la unión cívico-militar-policial perfecta y por nuestro pueblo. Tengo la seguridad. Todos a la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.